hola cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mago azul en esta ocasión veremos unas picantes declaraciones que dejó el último capitán de la selecta nelson bonilla en el programa del gráfico el after no olvides dar like comentar y suscribirte para entrar un poco en contexto recordemos que nelson bonilla tuvo problemas al final del ciclo del último entrenador de la selecta hugo pérez entonces bonilla brinda declaraciones sobre por qué se generaron estos roces con el entrenador salvadoreño y la verdad por eso es que yo te digo que por eso la molestia con el antiguo entrenador y su staff técnico con su hijo porque los que tomaron esa batuta de tantos problemas y los demás te pueden decir vamos darwin el cacho yo o sea los que íbamos y poníamos la cara para todo me entendés y le poníamos la cara incluso para él cuando él nos hablaba de que resolviéramos las cosas de otra forma o sea él nos hablaba y nos decía mira hay que buscar la forma para que este personaje se vaya entonces ya después pasó aquel episodio y y que pues si yo puedo entender que no le gustó y puede entender que estuvo mal que yo lo dije yo pedí disculpas puede entender cualquier cosa pero no puede entender de que sólo por ese episodio nos diera la espalda me entendés porque cuando él necesitaba que yo que yo hablara con gente que no quería venir yo lo hice cuando él necesitaba que yo hablara con yamil para que no nos castigaran yo lo hice porque él me hablaba para hacer esas cosas entonces me pareció me pareció injusto que uno poniendo la cara para para esas cosas porque él no los pedía cuando pasó el primer problema nos tirara al ruedo entonces para mí me pareció injusto y y hasta el día de hoy siento de no siento rencor pero sí siento que actuó mal con nosotros también se le preguntó a Nelson bonilla si existía alguna rivalidad dentro del camerino si era un camerino que estaba roto o era un camerino unido porque recordemos que si por algo fue criticado mucho Hugo Pérez es porque se decía que no quería el jugador nacional y sólo se interesaba por los jugadores extranjeros los que militaban en Estados Unidos pero bonilla afirma lo siguiente cuando yo llegué en enero tratamos la manera de de hablar las cosas yo me reuní con él darwin y yo nos reunimos con él no sé creo que tamacas también estaba en esa reunión y les pusimos porque gracias a dios la gente por ejemplo en otro programa dice otro que nosotros dimos mucho porque nosotros como líderes nunca fuimos para nosotros sino que siempre fue para el grupo entendés siempre pedimos para el grupo siempre que todo fuera para el grupo entonces los nacionales no nos decían a nosotros de que se sentían mal que se sentía mal porque sentían ellos en las declaraciones de que eran excluidos vea que era que como que los de allá eran mejor que nosotros y ellos quieras o no te sentís mal y nos lo dijeron y nosotros fuimos a hablar con él lo hablábamos directo y él después lo expuso de que no era así que quizás se mal interpretaban las cosas y creo que eso también ayudó para que se uniera el grupo si nuestro grupo estaba unido y lo tenés demostrado que ahora para clasificar a la copa de oro no vinieron los de estados unidos los que jugadores importantes que darle roldán y sabaleta que son importantísimos no vinieron y el grupo estadounid clasificamos y le hicimos un gran partido de estados unidos pues que estuvimos así de hacer historia de ganarle por primera vez entonces el grupo un tema que ha estado en boca de todos durante último tiempo es si fue acertada o no la salida de jugo pérez y su cuerpo técnico de la selecta bueno nelson bonilla opina lo siguiente por ahí se va a escuchar de que esto resentido pero la verdad que bien difícil sostener tanto tiempo sin ganarme bien difícil sabes por cuál el problema de que es lo que yo te decía que nosotros como viejos y por ahí no no lo van a aceptar algunos pero en la realidad absorbíamos la presión de muchas cosas porque lo que era darwin lo que era el cacho lo que era nelson pasaban las cosas malas y al que puteaban era nosotros y dejaban al cuerpo técnico al lado un poco dejaban a los jóvenes al lado que cuando ya quita esa figura de nosotros que nosotros ya para nosotros ya es normal porque no te estoy diciendo que está bien pero de eso nosotros vivimos con eso me entiendes y entonces cuando ya quita esas tres figuras yo no sé cuál era la intención de él porque era de un golpe nos quitó sólo a los tres porque hubieron más involucrados en ese problema y sólo a los tres nunca nos llamó más entonces cuando nos quita esas tres figuras y las cosas no salieron bien al que a quien iban a buscar a él entonces él se armó en un problema innecesario con la prensa y con la gente no sé si no te podría decir por qué lo hizo si capricho o no sé qué y ahí fue donde vino la la declive con todo no porque ya no sostener tanto tantos partidos un año si no ganar ya es difícil después de escuchar la entrevista del capitán de la selecta nelson bonilla para el programa el after del gráfico ustedes qué opinan están de acuerdo creen que posiblemente alguna declaración estuvo de más o apoyan al capitán los leemos en los comentarios y no olviden suscribirse para estar informados sobre la magia del fútbol salvadoreño